MiedoScope presenta Fanatismo religioso o desconocimiento El día de hoy les platicaré sobre un caso real que ocurrió en Nicaragua. Este caso está conmocionando las redes, ya que las personas involucradas fueron muy lejos en su sangre. Les hablaré sobre las últimas horas de vida de Vilma Trujillo García, una joven agricultora, madre de dos niños que vivía en la comarca El Cortesal. Su vida fue truncada en el mes de febrero del presente año 2017. El supuesto autor intelectual es nada más y nada menos que un supuesto pastor religioso llamado Juan Gregorio Rocha de sólo 23 años, quien a través de sus actos que estoy a punto de platicar, determinó la vida de Vilma de una manera cruel y muy dolorosa. Todo comenzó cuando supuestamente Vilma agredió a miembros de la congregación evangélica. Ellos la llevaron a la congregación ya que manifestaban que estaría supuestamente poseída por un demonio. Estuvo ahí recluida por alrededor de ocho días, hasta que en el proceso de salvación fue arrojada al fuego. Después, con su cuerpo con el 80% de quemaduras, fue de nuevo arrojada, esta vez a un barranco. Los forenses comentaron que ya que el cuerpo se encontraba en un estado de desnutrición avanzado, desnuda y maltratada, la vida de ella después no duró mucho. El esposo, quien se encontraba trabajando en el campo, se enteró del caso y ahora clama justicia, ya que sus dos hijos se quedaron sin madre y él sin esposa. El pastor solo comentó que ellos no la arrojaron al fuego. Ella cayó al fuego cuando el espíritu del demonio salió de su cuerpo. ¿Y ustedes qué opinan sobre este caso? Deja tu comentario en la parte de abajo y comparte. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal de Miedos Copa MX. ¡Gracias!